¿Cómo se puede hacer el gobierno poroso a propuestas y a participación ciudadana? Estamos empezando a explorar una conversación nacente que es relevante para el mundo entero. ¿Cómo le hacemos para, una vez más, hacer el gobierno poroso a propuestas y a participación ciudadana? Y sabemos que la tecnología es un gran instrumento para esto. Lo que me encantó del proceso de la Constitución en todas sus vertientes, llámese la propuesta con Change, el sondeo de Imagina tu ciudad, las mesas de trabajo y los documentos que se podían subir a la plataforma, es que la Ciudad de México, una vez más, avanza estas conversaciones y ahorita también nos estamos volviendo referente a nivel internacional, como lo prueba los varios artículos que hablan de este gran experimento democrático de la Ciudad de México. Ha sido un proyecto interesantísimo. Es en todo el proceso de aprendizaje que ha significado para los tres actores fundamentales, para el gobierno de la ciudad, para la sociedad que participó, más de casi 300 mil personas firmando estas peticiones y para la propia plataforma. El ejercicio con la Constitución de la Ciudad de México y Change.org es un nuevo paradigma de qué se puede hacer en términos de participación ciudadana, porque demostró que se puede entablar conversación de maneras diferentes y mucho más accesibles. Presentar una petición a través de estas herramientas o plataformas de gobierno abierto, de participación ciudadana, así funciona. No hay necesidad de ser expertos, cualquier persona puede participar. La idea es lo más importante. No pensé que pudiera influir de una forma tan impactante en el proceso. Fue positiva durante toda la primera etapa que dependió del gobierno de la ciudad, porque hubo un verdadero intercambio. Sentí que verdaderamente escucharon lo que decía, que les interesaba. Eso fue muy grato. Creo que vamos por un excelente camino en el que se está valorando las opiniones de la ciudadanía y la visión que presentan, porque juntos es quienes podemos construir la ciudad y el país que queremos. Que sigamos creyendo en lo que hacemos y que finalmente la ciudadanía es la que hace a la ciudad y hace el gobierno. Yo creo que no debemos bajar los brazos. Que sigamos experimentando, que sigamos transformando las cosas. Nosotros debemos de decidir qué es lo que va a cambiar en nuestro país y hay esos resultados, poder llegar a la constitución. Lo podría resumir como una constitución incluyente. Un primer paso para lograr que se tenga un gobierno diferente en la ciudad y en el país. Yo esperaría que el resultado de este proyecto no fuera solamente el impacto directo que tuvo sobre la constitución, sino una reflexión muy profunda sobre cómo se construyen los mecanismos de participación ciudadana a través de medios tecnológicos en la Ciudad de México. También cómo podemos enlazar la voluntad política con energía social. Cómo hacemos una agenda de ciudad. Cómo de alguna manera hacemos que todos los distintos actores que están sobre la mesa, desde el jefe de gobierno, el grupo de trabajo, los ciudadanos individuales, los ciudadanos que representan a colectivos. Qué lugar tienen en estas discusiones y cómo articulamos para que sean conversaciones cada vez más robustas y que como Ciudad de México podamos no nada más imaginar nuestro futuro, sino todos llevar a cabo desde nuestras rincheras las acciones necesarias para llegar a este futuro.